Sí, es una semana que ya llevamos celebrando, lo decía anteriormente en la presentación, la Concejal de Servicios Sociales, y creo que más de 20 años celebrando esta semana es muy importante para la ciudad. Viene a señalar que somos una ciudad que nos tomamos en serio todo lo que tiene que ver con diversidad funcional y que lo ponemos de manifiesto no solamente esta semana, sino durante los 365 días del año, pero aunque esta semana queremos que sea especial para reivindicar y visibilizar todas las discapacidades funcionales que hay y que normalicemos determinadas situaciones. Bueno, yo creo que hemos tenido una inauguración, esta semana está dedicada al deporte adaptado y hemos tenido una inauguración como merece por todo lo alto, hemos tenido street dance, hemos tenido para karate y hemos tenido la magnífica actuación de Seraphim Zubiri que creo que ponen de manifiesto cómo se puede romper y hacer cosas tan maravillosas como tocar un piano y cantar tan maravillosamente bien como lo hace.